El ubicamiento de la antena para transmisiones de televisión Llegarán a los hogares argentinos... ¡Dios días de gloria y de felicidad! Mi nombre es Daniel, vivo en Quilmes desde que nací Mi primer televisor lo tuve en 1958, cuando tenía seis años aproximadamente Un par de años antes íbamos a la casa de un vecino Me llamo Estela, nací en Quilmes, vivo ahí desde entonces, desde 1954 No fui la primera en el barrio en tener televisión, sino que fue un vecino Que íbamos dos o tres veces por semana a ver alguna serie, cuatro o cinco chicos Mi primer televisión fue más o menos entre los ocho y nueve años Lo compramos en casa de ella, era marca Cometa, casi desconocida Una derivación de VGH No era de marca, la armó un señor que era service de televisión Trabajaba en fábricas de TV Era una tremenda caja de madera Que la ubicamos en un rincón de un pequeño living que teníamos Porque era el lugar, digamos, donde podíamos sentarnos más personas a verlo Batman Batman Acá tenés una buena serie Yo me acuerdo de aquel momento O sea que me la acuerdo bien con el Batimóvil Las peleas, el comisionado Gordon Y bueno, todos los personajes Había una gatúbela Claro El Guasón Cuando yo tuve la televisión Los chicos, como eran amigos míos del barrio, venían a casa Y se juntaban unos 10, 12 chicos La diferencia que había con el cine Es que en el cine uno normalmente se tenía que cambiar O preparar previamente para concurrir En cambio la televisión era algo mucho más informal, más casero Uno lo tenían en el living o en la cocina de la casa En el cine, por ahí te reís de una cosa que no te hubiese causado gracia en casa Pero como todos en el cine se ríen, vos te reís también Las películas que daban normalmente la televisión eran películas argentinas Hugo del Carril, Alfred Alcón, Mirta Legrán Como terror, sí, Narciso Ibáñiz Menta Con sus historias del terror a la noche era un clásico Se juntaba tanto los chicos como los grandes Los sábados a la noche para ver ese programa Era sentarte Ya sabías que empezaba y ya cinco minutos antes te sentabas a mirarla A mí me gustaba mucho la de Lolita Torres Generalmente las daba los sábados después del mediodía Mi mamá había pasado el piso y no quería que la ensucie Entonces me sentaba arriba de la mesada Me sintonizaba el canal Y me quedaba las hora y media, dos horas que duraba la película Porque daba mucha propaganda Mirando a Lolita Torres ¡Suscríbete al canal!